Muy buenas compañeros, que les gustan las exploraciones urbanas Hoy les traigo un lugar espectacular Hoy les traigo esta mansión que está en Ezeiza Ya he venido en una oportunidad a este lugar Me enamore tanto de este lugar que volví Es un lugar espectacular Mi primer video, ya que uno de los primeros videos que hice, lo hice en esta casa La verdad que está espectacular Bueno, no lo pude mostrar de la manera que se lo voy a mostrar hoy Con un poco de mejor calidad Y bueno, y con un poco más de tiempo Vamos a apreciar El que tuvo la oportunidad de ver el primer video de este lugar Se va a dar cuenta De que el lugar está mucho más destruido Que cuando lo venimos Está la planta baja Podemos ver Este es un sótano Vean que se que prendieron fuego Y bueno, se quemó todo Podemos ver Podemos ver los detalles de las casas En el primer video no tuvimos la oportunidad de mostrarlo así Este lugar está muy bueno En el otro video me habían comentado Y yo le había dicho como en forma de broma Mientras hablabas le decía que esto eran tumbas de los indios Pero no Es de un piso flotante Es de un piso flotante Es una casa enorme La verdad Está muy pero muy buena Esto seguramente era un baño Una escalerita Una despensa de cemento Esto es de unas concinas antiguas Muy pero muy bueno Muy copado Acá se ve que hacen muchas cosas de brujería De macumba Porque siempre que venimos Encontramos Encontramos Las dos veces que venimos Encontramos Estatuillas De Gauchito Hill Y bueno De San la Muerte Hoy no están parece En este lugar parece que en algún momento estuvo viviendo alguien La verdad La verdad Esta casa está espectacular Muy buena Muy buena Muy buena Es grandísimo Subí por acá arriba Podemos ver Los pisos están totalmente destruidos Encontramos 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 Aparentemente Era un garage Está mucho más destruida, ¿viste? Tenemos un baño Está totalmente oscuro Ahora no quiero pisar mucho el piso Porque parece que era un pozo séptico Es como un pozo Es un pozo Tiene algo que ver con el tema del agua Si, es un pozo de agua Si fuera acá como que había una cisterna Y subía el agua Muy bueno La verdad que esta casa está hermosa Es una lástima La verdad que está muy destruida Tengo entendido que Es muy visitada esta casa Y bueno Eso lleva a que haya visitantes que la destruyan Hoy nosotros venimos a explorarla A tomar fotos A ver las caras Aquí está la escalera Que nos lleva hacia arriba Y otra despensa Y otra despensa La verdad que el lugar está muy pero muy bueno Podemos ver El techo Se encuentra Totalmente destruido Está quemado Continuemos Continuemos Vamos Al piso de arriba Que bien acompañado con mi amigo el mono Que no me falla Está siempre loco Mimo en bici La verdad Fue un viaje Muy bueno Arrancando temprano Este es el segundo piso Este es un balcón En mi primer video No vine para este balcón O no lo firme Si bien vine pero no lo firme Y la verdad que Es hermoso Ahí arriba hay un tanque Podemos ver la vista Muchísimas habitaciones Muchísimas habitaciones Acá tenemos un balcón Muy bueno Cualquiera Cualquier Se nota que es un lugar muy visitado porque la verdad que cada vez que miro para el lugar me acuerdo de cuando vine y la verdad que está bastante maltratado. Este mensaje, por favor, no entres. No sabes lo que te espera, salís ya. Medio perturbador el mensaje. Tanta casa hermosa, es increíble lo grande que es. Si alguien puede saber más o menos que tiene conocimiento en arquitectura y puede reconocer de qué año es la edificación, puede comentar. Es una casa muy buena. Puertas altas. Podemos ver que el piso está totalmente destruido. Estamos tratando de revisar bien. Vamos a tratar de grabar y registrar todo el lugar. Ahora, excelente. Vamos a la parte de la terraza. Y ahí es lo que me gusta, son estas partes de escaleras, la vista que se tiene cuando subís Y llegamos a la terraza. Vamos a la parte de la terraza. Muy buena. Acá hay un agujero en el chiche. Vamos a ver. Se cayó en la chimenea, se cayó y rompió el techo. Así que estamos parados sobre un techo roto. Esta es una exploración más de tantas que vamos haciendo. Si bien este lugar ya lo visitamos, no lo pudimos tomar de la manera que lo tomamos hoy. Estos son como altillos. Este se puede ver que era un altillo completo. Pero la gente lo fue rompiendo todo. Si bien se va deteriorando por el tiempo, a esto también le han cometido mucho vandalismo. Esta vista es impresionante. Increíble este lugar, la verdad. Los detalles que tiene. Como está todo destruido. Siempre en algunos videos trato de dar un mensaje. Y la verdad que en este lugar se me ocurre dar un mensaje. Como lo di también en el orfanato. Que toda persona que viene a estos lugares, por favor, deje de destruirlo. Deje de destruirlo porque ya no está quedando nada de la hermosa casa que era. Yo vine hace, no sé, seis, siete meses, ocho. Y la verdad que la estoy encontrando, pero muy, muy, muy mala la casa. Habían cosas que no estaban rotas, como ese plazo de cemento. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No todos somos iguales. Por eso muchas veces cuando... Lamentable, porque hay muchas personas que por ahí quieren llegar a este lugar, a registrarlo. A tomar su propia foto, porque es lindo ver fotos de este lugar, o videos de este lugar. Pero es mucho más lindo, y hay una experiencia única. Es que es estar en este lugar, que es hermoso. Y bueno... Y la verdad que... Muchas personas... Que piden la ubicación siempre. Que me disculpen. Que me disculpen, porque... La verdad, no da muchas ganas de... De dar la ubicación, porque pasan estas cosas. Vienen a destruirlo. Vienen a destruirlo. Vamos a subir a la escalera. Como en todo lugar abandonado. Muchísimas cosas diabólicas. Muchísimas cosas terroríficas. Si bien yo no... Mis videos son de exploraciones urbanas. De lugares abandonados. La verdad que fueron pocas las veces que pasaron cosas paranormales. No es ni lo mío... Mentirle a la gente, ¿no? Pero bueno... Este lugar es increíble. Y bueno. Excelente lugar... En mi primer video no pude grabarlo, la verdad, aparentemente era como un vivero, estoy seguro que era un vivero, podemos ver la calidad de las casas antiguas, hasta el vivero era hecho de cemento, muy bueno, tenemos un tanque, aparentemente acá había una pileta, esta la estructura tenemos un algear, ya tapado, y bueno, deduciendo, estoy seguro que esto es una caballeriza, o algo que tiene que ver con los animales, o puede ser también, como el cambiador de las piletas, voy a alistar las piletas, acá cerquita, puede ser. Y bueno gente, desde acá me voy despidiendo, soy el Urbex Shaman, te invito a que le des like al video, a que te suscribas al canal si te gustan estos tipos de videos, así crece el canal, y las exploraciones se vuelven cada vez mejores. Un saludo, y como le digo siempre, 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 un saludo, y como le digo, 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 un saludo, y como